En esta emisión de Noticias 1170 tenemos como invitada especial a Clara Inés Barrero. Clara Inés Barrero, así suelto no nos diría quién, nada, quién es. Pero si nosotros le decimos a nuestros oyentes que ella es la hermana del ingeniero Rafael Andrés Riaño, es ingeniero de la empresa Ismocol, que en enero fue secuestrado por el ELN, ya saben que es Clara Inés, la hermana de una persona que está ausente de su familia hace 11 meses. Clara Inés, muchas gracias por aceptar esta invitación de Meridiano 70 para hablar con nosotros. Y hemos querido invitarla para conocer qué ha pasado con la familia del ingeniero Riaño, quien está separado del hogar de su señora madre, de sus hermanos, hace 11 meses. Bienvenida, buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Honestamente, mi familia está muy triste. Hay mucho dolor en la familia por la ausencia de él. Y le estamos pidiendo el favor a las personas que lo tienen que por favor no lo devuelvan. Mi mamá está un poco delicada de salud. Y les pido que tomen conciencia que por favor nosotros no tenemos dinero para poder sanear la situación que ustedes están pidiendo. Lo único que tenemos es una casita, la de mi mamá, que estamos dispuestas a venderla para poder lograr la salida de él. No será mucho, no será quizá lo que ustedes están esperando. Pero les pido el favor que se pongan la mano en el corazón y nos colaboren. Más por esa viejita que lo está esperando, que ella está sufriendo. Ella todavía no sabe, pero ella está sufriendo el dolor de saber que su hijo está ausente. Porque para ella es raro tanta demora. Porque no llega su hijo. ¿Qué es lo que le está pasando? Ya las mentiras que le hemos dicho no las podemos sostener. Ya no las podemos sostener. Y más en esta época que es tan difícil de creer que tanto tiempo él solo. Y en esas festividades que siempre estamos en familia, no lo va a creer. Clara, hablemos un poco de la familia del ingeniero Rafael Andrés Riaño. ¿Cómo está compuesta la familia del ingeniero? Nosotros somos dos mujeres. Éramos siete hombres, pero el Señor se nos llevó a uno, que es el anterior a él. Y que eran seis hombres y dos mujeres en este momento. Somos la familia con casados, con sobrinas, con nietos. Una familia bastante extensa y bastante unida. ¿Cómo se llamaba su papá? ¿Cómo se llama su mamá? ¿Cómo los formaron ellos a ustedes? Mi mamá se llamaba María Sabina Barreros, una viejita adorada, una mujer que con sus 90 años está muy consciente de lo que dice, de lo que hace, de los tiempos que están pasando. Preocupada porque su hijo no ha vuelto, porque la olvidó, porque no tiene tiempo para una llamada para ella. Llora muchísimo. Ella siente que algo raro está pasando. Mi papá es una persona que me va con cuatro hijos, porque nosotros somos medio hermanos. Y nos dieron una educación excelente, sobre todo con mucha honradez, con mucho sacrificio. Somos personales que hemos salido adelante a pulso. Andrés le tocó muy duro. Andrés estudió en un colegio en una escuela del distrito. ¿Dónde? Se llama Juanami Ambrosio, en Bogotá, en una escuela humilde. De allá salió a un colegio humilde, también con mucho esfuerzo. Mi mamá tenía que vender sus joyitas, lo que tenía cuando estaba joven, para poder sacarnos adelante a todos, porque pues éramos bastantes. Mi papá murió, ella quedó sola enfrentando con todos sus hijos. Y el esfuerzo de Andrés, porque es el único que se ha graduado en la familia. Fue un esfuerzo muy grande. Él terminó la carrera, no en los cinco años, como le pasan a la mayoría de las personas, porque él tenía que esperar a cubrir la deuda que tenía con el ICTEX para poder volver a estudiar otro semestre. Y así le tocó ir las trasnochadas. Él era tres, cuatro de la mañana, una hora durmiendo, para luego poder irse a ir al trabajo. Entonces, el esfuerzo de él ha sido muy duro, muy duro. Fue 11 meses ausente de la casa. Yo he sabido que usted ha estado en Saravena, allí en Saravena. Recibió la única prueba de supervivencia de su hermano. Luego, nuestro corresponsal, Jessica Andelo, la entrevistó. Persiste estar aquí. ¿Qué le han dicho la gente de Saravena? ¿Qué sintió en Saravena? Pues, es la sensación de que como que viaja uno y como que ya se lo van a entregar, como que ya está en los brazos de nosotros. Ha sido totalmente difícil. Hemos viajado mucho. He tenido que ir a mi trabajo para poder estar pendiente de mi hermano. ¿Desde qué hace? Yo trabajo en la parte contable en Bogotá. Trabajaba con una contadora, donde estamos ya no hay contabilidad, pero la verdad el tiempo no me da. Entonces, me tocó retirarme para poder me dedicar, que los demás puedan trabajar y yo poder estar haciendo las vueltas. Lo digo que mi economía se ha visto afectada. Entonces, pero lo importante es poder hacer gestión para mi hermano, pero no es tanto hacer la gestión, sino lograr el resultado que mi hermano esté en el seno del hogar. Ha sido difícil. ¿Nosotros podemos saber cuánto están pidiendo por la libertad de su hermanito? Ni siquiera yo lo sé. Entonces, sé que están pidiendo plata, no sé cuánto. La empresa ha hecho el esfuerzo, pero no ha podido. Es que la empresa no puede, porque de todas maneras ellos saben que está costando los recursos de la empresa, que le sirven a la empresa. La empresa no puede hacer nada. Nos toca a nosotros como familiares estar, mirar cómo hacemos. Lo único recurso que tenemos así valioso el recurso es la casa. Entonces, ya hay una persona que está interesada para la hipoteca. A eso vine hoy, precisamente a que por favor ellos, no sé con qué medio, cómo pudiera hablar con ellos para decirles. Es que Andrés como también es una casa de familiar, necesitan también la firma de él. Pero entonces ya con él, por lo menos ya tenemos unas arras para poder gestionar la salida de él. No será lo que ellos están pidiendo. Porque es que igual Andrés no tiene el peso, el músculo económico, no tiene el músculo político. Es una persona más del común de nosotros. Es un colombiano trabajador. Es más honrado, honesto y trabajador. ¿Hace cuánto que él se graduó? Él se graduó hace como unos, qué, como unos 10 años. Con mucho esfuerzo, les digo, porque el esfuerzo de Andrés fue muy grande. Fue un esfuerzo grande de mucho tesón, de mucha trasnochada, de mucho esfuerzo. Siempre se destacó por ser uno de los mejores estudiantes. ¿Y él, desde su trabajo, les ayuda a la familia? Sí, claro que sí, él está muy pendiente de todo. Sobre todo pendiente de mi mamá, de cuando va a Bogotá, de sacarla, que llevarla a un pueblito, que llevarla allá, que más le usa su tierra caliente, que llevarla, que atraerle sus detallitos. Porque es que realmente la mayoría de nosotros no salimos de un mínimo. Él ganó un poquito más y él está pendiente de su mamá. Y aún así está pendiente de cada uno de nosotros. Él conmigo es muy especial, porque prácticamente mientras que mi mamá estaba trabajando, yo era la que lo criaba. Entonces ha sido esa comunión con Andrés muy especial, muy fuerte. Y por eso es que yo, la verdad, sufro mucho por no tenerlo entre nosotros. Y no solamente yo, es que es toda la familia, porque soy una persona muy especial en la familia. Me imagino que hacer el recorrido desde Bogotá hasta Arauca es difícil. ¿Se vino qué? ¿En bus? No, señora. Con mucho esfuerzo conseguimos para poder viajar acá, para poder tenerlo el 24 de diciembre con nosotros. Eso es lo que usted pide, ¿los esperan para la Navidad? Sí. Antes del 24 que esté con nosotros y por la salud de mi mamá. Porque mi mamá no aguantaría que un 24, o sea, no le cabe en la cabeza a ella que tanto tiempo he perdido a Andrés, que ni una llamada ni nada. Entonces yo lo que más deseo en nuestro corazón, en nuestra familia, tenerlo desde ya en el ser un hogar. Si alguien quiere comunicarse con usted, darle noticias de su hermano, ¿a dónde puede hacerlo? A mi teléfono. Mi teléfono es el 312-589-7288. Estoy dispuesta a atender cualquier llamada que me hagan, pero que por favor sea algo de verdad para que me lo entreguen. Y llegar a negociar algo, lo que tenga que hacer por mi salud de mi hermano y por mi hermana, porque yo sé que él está muy triste. Me imagino cómo estará el estado de él allá, solo, sin la familia también, porque es que somos muy unidos. ¿Y cómo recibió la familia la prueba de supervivencia que les entregó el Ejército de Liberación Nacional? No, eso fue maravilloso. Fue algo esperado, algo soñado, fue algo que de verdad no caemos en la dicha. Saber que él estaba vivo, saber que está todavía con nosotros y lo vimos bonito, como decimos nosotros, despercudido. Se ve que no le da el sol, pero gordito, porque él hace ejercicio. Él se alimenta con mucha fruta, con mucha verdura, porque él tiende a ser gordito. Me imagino que a él le están dando papa y yuca y le tendría que comer eso, ¿no? Pero está bien, gracias a Dios, él está bien. Gracias. 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 Gracias.